Porque quiero llegar a tu corazón, estas canciones son para ti Te lo dice Sonia Guarçaya Vamos a bailar todo el mundo, vamos a gozar todo el mundo, vamos a bailar todo el mundo Aquí, allá, tu florcita, aquí, allá, tu florcita, a Zangarina Ya sabía, presentía, lo que pasa en nuestro amor, ya no sientes mis caricias, no me amas ya lo sé Eres frío, frío oscuro, como el hielo del infierno, tu corazón está hecho de rencores y maldad Porque tengo que ser yo, quien ruega por tus besos, siempre tienes que ser tú, quien desprecia mi amor Eres como una rosa, que sus destinas quieren, siempre tendrá que llorar, la que se acerque a ti ¿Por qué? ¿Por qué te haces la víctima? Y me echas toda la culpa a mi persona Así son todas las mujeres ¿Por qué? ¿Por qué? Una vuestracita, mami Una vuestracita, nena Una vuestracita, mami Cinturita, canerita Cinturita, canerita Cinturita, canerita ¡Gózalo! Ya sabía, presentía, lo que pasa en nuestro amor Ya no sientes mis caricias, no me amas, ya lo sé Eres brillo y oscuro, como el hielo del infierno Tu corazón está hecho de rencores y maldad Porque tengo que ser yo, quien ruega por tus besos Siempre tienes que ser tú, quien desprecia mi amor Eres como una rosa, que sus destinas quieren Siempre tendrá que llorar, la que se acerque a ti Y siempre con la bendición de tus queridos padres Que en el cielo están, Narciso Guarcea y Maguila Guancullo Porque tengo que ser yo, quien ruega por tus besos Siempre tienes que ser tú, quien desprecia mi amor Eres como una rosa, que sus destinas quieren Siempre tendrá que llorar, la que se acerque a ti Por todo Acéncaro Ayaviri Nos vamos por Siguan y Cusco querido Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita Las palmas arriba, todos Palmas arriba, todos Palmas arriba, todos Toma 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 Gracias.